Esta exposición viene a rememorar aquellos encuentros de Pamplona tan comentados y tan estudiados, pero viene a explicar también una pregunta que se ha hecho muchas veces, qué dejaron los encuentros, qué significaron y qué pozo quedó de ellos. Lo que queríamos aquí decir es que los encuentros dejaron clara una cosa, que vivíamos en una dictadura, que nos faltaban libertades y que teníamos poca información de ciertos movimientos artísticos. Acto seguido, entre nosotros, por el despegue económico, por una mayor liberalización, por la llegada de la democracia, hubo una generación de artistas con una gran ambición artística, con mucha información y con mucho talento, que hicieron un montón de cosas extraordinarias. ¡Gracias!